Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Paso de Lornar para hacer un pionero que me habéis pedido el tesoro de Cueva Ventosa si no me equivoco Espérate porque estamos... Ahora me he perdido yo que no sé dónde estoy Ah, sí, en el punto de arriba Aquí estamos, en este Pues desde este punto bajaremos y encontraremos una cueva Ahí es donde está el tesoro Pues venga, es muy sencillo, ¿vale? Es como si fuese un puzzle Voy a ponerme el saltador que a mí me va mucho mejor Y aquí vamos con Lizzie No Que mucho enemigo aquí No me acuerdo si es que la ventolera esta te tiraba hacia abajo o qué Pero yo como soy una una outsider Me voy para allá corriendo No, es bastante sencillo Vale Uf Que me muero Vale, una vez que estamos aquí damos la vuelta y empezamos a subir Así Aquí Espérate que me cure Ya está Continuamos Bien Subimos por aquí 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 Este Y ya estamos llegando Seguimos recto Bajamos Y una vez que estamos aquí el logro tiene que salir automáticamente Así que nada Charquitos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau 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 Chau